Trigésima Séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2016 Del 17 al 29 de febrero La Guam, un universo de ideas Las 381 páginas que conforman el libro de texto que hoy se presentan producto de la ardua investigación del autor misma que se realizó durante más de 5 años es sin duda alguna una de las obras en donde se reflexiona profundamente sobre temas del derecho individual del trabajo pero también respecto a temas del derecho colectivo del trabajo en donde se plasma cómo debería de ser el derecho laboral y cómo es en la realidad que en muchas ocasiones pues es lamentable el cómo se muestra quizás cuando escuchamos el término derecho del trabajo pues varios de nosotros atendemos prácticamente a la idea de que el derecho del trabajo regula las relaciones obrero patronales pero el autor no se limita a mostrarnos esta parte en su obra actual sino que él va más allá del análisis positivo de la ley él expone con ejemplos muy claros la realidad por la cual está atravesando el derecho del trabajo además de que pone en parámetro real como la reforma de 2012 ha perjudicado a los trabajadores y como en algunos aspectos mínimos ha beneficiado también hay una contradicción que el autor dice que se puede prever en la legislación supuestamente la legislación tiene que denotar la protección hacia la clase trabajadora pero con la reforma de 2012 queda claro que se está desprotegiendo cada vez más al trabajador y esto nos dice el autor que es producto del propio sistema capitalista en el cual estamos inmersos actualmente y que lamentablemente ha perjudicado a los derechos sociales y al derecho laboral en el ámbito internacional lo anterior puede quedar demostrado desde que se revisa uno de los primeros temas expuestos en el libro que es el de comentarios acerca del contrato individual de trabajo y la relación de trabajo aquí pues prácticamente el autor dedica varias páginas a señalar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre los conceptos de contrato de trabajo y relación de trabajo pero además algo que caracteriza este capítulo del libro o este subtítulo en el libro es que nos expone la teoría del valor de Carlos Marx de una manera tan sintética en donde es sencillo el poder comprender la teoría del valor cuando a muchos de nosotros se nos hace muy difícil poder comprenderla aunque la estudiamos y la estudiamos una y otra vez pues sí resulta complejo pero el autor de manera dinámica y con ejemplos muy sencillos logra transmitirnos la verdad y nos puede otorgar y llega a otorgarnos el conocimiento de lo que es la teoría del valor en Carlos Marx por otra parte hay temas indispensables en el ámbito individual como son el tema de los trabajadores de confianza en donde él vislumbra y comenta cómo es que tienen limitaciones y hay violaciones a los derechos de este tipo de trabajadores explica cuáles son las condiciones generales para poder comprender cómo es que un patrón disfraza este tipo de relaciones de carácter general bajo la figura de un trabajador de confianza y cómo es que se vulneran los derechos de este tipo de trabajadores por otra parte expone también el tema del despido laboral en el cual poco a poco nos lleva a analizar por otra parte tenemos en el tema de condiciones generales de trabajo lo que es o lo que tiene que ver con salario, vacaciones, reparto de utilidades en donde él prevé cuáles son las artimañas patronales que se utilizan para vulnerar e infringir la propia ley federal del trabajo por lo que respecta al apartado del derecho colectivo del trabajo pues tenemos temas indispensables como son sindicato, contrato colectivo, huelga, por ahí también tenemos el reglamento interior de trabajo en donde dice que es importante el estudio de la reforma laboral de 2012 y cuál es el impacto que ha tenido en las relaciones colectivas de trabajo me permitiré mencionar textualmente un párrafo que el profesor pone o coloca en su libro en donde dice que para poder comprender la intención de la normatividad vigente lo que encontramos después de un recorrido es el divorcio que existe entre el espíritu ideado por el constituyente de Querétaro de 1917 y la realidad cruda en la que se conforma y actual la legislación laboral actual que más que mejorar y defender los derechos de los trabajadores se sirve de ellos para seguir los dictados del Estado, de los patrones en beneficio de sus propios intereses olvidando así la característica fundamental del derecho laboral hay otro capítulo que en especial me pareció muy importante no demeritando la importancia de todos los demás pero que a mí en lo particular me agradó muchísimo que es el denominado algunas reflexiones críticas sobre el derecho del trabajo en él expone cómo es que el sistema actual se ha flexibilizado demasiado al grado en el que se observa la voracidad y soberbia de los grandes emporos financieros que sólo buscan el beneficio de la clase patronal en muchas ocasiones eliminando los derechos de los trabajadores eliminando la estabilidad en el empleo abaratando los salarios y bueno, prácticamente menoscabando la integridad humana de los trabajadores el capítulo exhibe claramente cómo es que se reproduce cómo es que se reproduce el sistema capitalista y evidencia cuál fue el verdadero impacto de la reforma laboral evidentemente el derecho del trabajo se encuentra íntimamente ligado a la vida cotidiana de cada uno de nosotros por ello es importante que bueno, pues que celebremos la publicación de esta obra que podamos sumergirnos en su estudio que podamos agradecer al autor que haya compartido una obra tan importante con nosotros y bueno, pues por último sólo quiero comentar una anécdota cuando yo ingresé a estudiar la carrera de Derecho yo venía con la intención de estudiar un área de concentración diversa a la del Derecho Laboral cuando conocí al profesor Octavio me encantó tanto la materia que decidí que esa iba a ser mi área de concentración mi campo de estudio y les puedo decir que hoy en día es la materia más apasionante para mí en el mundo del Derecho, que me fascina lo que hago y pues que todo esto se lo agradezco al doctor Octavio además de agradecer la invitación a participar en la presentación de esta obra y bueno, pues felicidades doctor, muchas gracias por la oportunidad y agradezco a todos los presentes aquí con nosotros, gracias y le cedemos la palabra en este momento al doctor Carlos Reynoso Castillo, por favor gracias doctor pues muchas gracias y buenas tardes a todos quisiera inicialmente también expresar mi agradecimiento al autor de la obra que nos reúne esta tarde, al doctor Octavio Loizaga de la Cueva con quien me siento muy honrado que me haya invitado esta tarde no solamente porque se trata de un compañero de trabajo que pide la laboral mexicana yo lamento mucho su presión porque se dedica a la docencia, se dedica a la investigación pero su modestia a veces es muy exagerada y lo lamento porque es un autor que forma parte de la doctrina laboral mexicana y que sin duda sus escritos, sus trabajos me parece que esta es una obra que lo demuestra con creces plantea aportaciones interesantes, importantes sobre cómo acercarnos al mundo de las normas del trabajo yo creo que yo destacaría de inicio dos ideas que me parecen importantes en el trabajo del doctor Loizaga una que tiene que ver con el análisis yo diría evolutivo de la materia laboral a nivel global y de manera particular en el caso mexicano porque su estudio muestra creo yo con mucha claridad y de manera muy sintética cuáles han sido las principales etapas por las cuales ha atravesado el derecho al trabajo en nuestro país y bueno, creo que estas etapas importantes que dan cuenta de los antecedentes de esta como decía la licenciada Curiel, la apasionante materia pues son al mismo tiempo etapas en la evolución de esta disciplina normativa que en principio a todos se nos había dicho por lo menos históricamente que tenía como centro de atención y como centro de objeto de regulación a los trabajadores en el sentido de protegerlos y esta idea digamos histórica con la cual nace el derecho al trabajo pareciera hoy en día que está un poco alejada de la realidad y yo creo que la explicación que hace el doctor Loizaga de esta evolución pues muestra cómo esas etapas de dicha evolución van mostrando este desarrollo del derecho al trabajo para entrar en lo que en alguna parte del libro él denomina una cierta crisis de esta materia 1917, 1931, 1970, 1980 son etapas importantes en la evolución del mundo del trabajo pero creo que de manera atinada el doctor se detiene en el análisis de la etapa actual es decir, el análisis de la reforma laboral del 2012 en la cual muchos estuvimos involucrados desde diferentes puntos de vista y que desde el ángulo que él aborda estos temas pues para él significa un retroceso en buena medida de los avances que históricamente se supone tenía el derecho al trabajo otra idea que creo yo es importante y yo la subrayaría porque me parece que los que nos dedicamos al estudio del derecho al trabajo a la práctica del derecho al trabajo aquellos que desayunamos, comemos, cenamos y tenemos pesadillas en el derecho al trabajo pues nos hacía falta un trabajo como este más allá de que estemos de acuerdo o no con algunos conceptos creo que es un libro yo lo diría con el debido respeto muy provocador o sea, invita al debate y eso es lo que quiere uno de un trabajo y eso es lo que quiere uno de los abogados y es lo que quiere uno de los estudiantes es decir, uno quiere textos que lo inspire a uno que lo provoquen a uno que lo hagan pensar a uno y no libros como muchos de los que hay afuera con todo respeto de los que están vendiendo libros de derecho que describen la norma para eso está la cámara fotográfica y para eso están las fotografías y ahí tomen sus fotos de las leyes la diferencia por lo menos para mí importantísima de un trabajo como este es que el trabajo del doctor Lloyd Sagan no se limita a describir la norma sino de la norma pero se aproxima a ella de una manera crítica como él la señala que esta forma de abordar el derecho en general y el derecho del trabajo pues no cualquiera lo puede hacer digamos el análisis de fondo el análisis crítico del edificio normativo laboral es desde mi punto de vista uno de los grandes aportes que el doctor Lloyd Sagan nos da con su obra yo diría y de manera particular con este trabajo la doctrina laboral mexicana se había distinguido durante muchos años por ser yo diría un ejemplo inspirador de las legislaciones por lo menos latinoamericanas de los últimos yo diría 70, 80 años Mario de la Cueva Néstor de Buen son autores que se leen en Centroamérica que se leen en Sudamérica pero que hablaban de un derecho del trabajo que hoy en día nos parece muy lejano de la realidad de que son obras que se referían a un derecho a un México que probablemente ya no exista y entonces aquellas obras tenían como un rasgo característico el ser omnicomprensivas digamos eran obras enciclopédicas en el sentido de hablar desde los principios del derecho al trabajo hasta las autoridades del derecho al trabajo pasando por el derecho individual colectivo procesal administrativo etcétera esas obras omnicomprensivas ya no las hay en el caso mexicano y lo decimos con nostalgia porque no podemos por desgracia encontrar un libro que nos dé una visión completa de lo que es el derecho al trabajo bueno la obra del doctor López Saga me parece que reúne esa característica es un intento de análisis desde un punto de vista bien logrado de dar una opinión crítica sobre el edificio normativo no solamente dedicarse al análisis específico de alguna institución sino pretende ofrecer un análisis panorámico de la normativa sobre el trabajo yo creo que es una obra importante y después el doctor entra al estudio ya puntual de los capítulos más destacados creo yo del derecho del derecho al trabajo que es no solamente la parte individual temas como el contrato de trabajo los trabajadores de confianza como ya se señalaba acá las causales de despido la jornada de trabajo el salario las utilidades y después en la parte colectiva pues abordando los temas claves de la normativa colectiva como ya se señaló los sindicatos la negociación tratación colectiva huelga sin dejar de tocar el tema de reglamento interior y algunos elementos de este panorama creo yo muy bien logrado y muy completo el doctor lo dice por ahí señala y creo que hay una una confesional como dirían los que estamos en la barandilla dice yo no quiero describir el derecho al trabajo yo quiero desentrañar sus raíces lo dice de una manera muy metafórica y poética pero que eso es lo que busca el autor es decir no me interesa esas son palabras mías describir la norma me interesa ver qué hay atrás de la norma qué hay dentro de la norma y para eso se necesita una cirugía de otro nivel que sólo gente como él puede intentarlo a mí me encantaría encontrar obras de esta naturaleza cuando vemos allá abajo derecho al trabajo y cuando nos encontramos con obras que no van más allá de la descripción de la norma porque justamente de lo que se trata y en este momento importante en el que vive el país donde estamos cuestionándonos todo y todo desde el punto de vista jurídico en el terreno laboral nos hace falta gente que no solamente se limite a describir la norma sino que busque la verdadera esencia de la norma que se busca en la norma y a partir de ahí construir los textos normativos así es que me parece que es una obra sin duda muy bien lograda una obra que vale la pena revisarla que vale la pena estudiarla para aquellos que nos interesa el derecho al trabajo para aquellos que como decía hace un rato vivimos inmersos en el derecho al trabajo y así como la licenciada Curiel yo quisiera no aburrirlos con mi discurso pero sí compartirles una cuestión de manera personal yo tuve el gusto de conocer al doctor Loizaga y no lo digo para que revelemos su edad pero hace 37 años él tal vez no se acuerde pero yo era estudiante de la carrera de derecho en Azcapotzalco y yo me colé algunas de sus clases y me resultó pues no sé no quiero ponerlo calificativo pero muy provocador el maestro decía tenemos que ver estos temas pero tenemos que verlos desde la trinchera del materialismo histórico y aunque él no lo crea en buena medida me inspiró para que yo después fuera a estudiar de cerca con un gran maestro del estudio del derecho al trabajo tanto en Suiza como en Francia en donde se buscaba este tipo de análisis desde la perspectiva materialista y en ese sentido desde entonces yo lo he admirado no solamente porque es alguien dedicado al quehacer universitario es alguien que vive las tres funciones sustantivas de la universidad a las cuales se refiere la ley orgánica la docencia apasionada la investigación seria y la difusión de la cultura bueno este es un ejemplo de lo que puede producir la UAM un personaje que vive en el día a día las funciones sustantivas de la universidad y yo agregaría una que no está en la ley orgánica pero que es una etiqueta del doctor Loizaga es la coherencia en su pensamiento en un mundo en donde la coherencia no es lo que encontramos día a día pues encontrar un personaje así más allá de que estemos de acuerdo no me merece el mayor de los respetos yo al doctor Loizaga al paso de estos casi 40 años podría yo decirle que conocí sin duda al profesor al profesor en el salón de clase impartiendo sus conocimientos desinteresados sinceros francos con sus alumnos pero también conocí en los últimos 30 años al litigante aquel que tuve el placer de tenerlo como contrario en una mesa de negociaciones siendo el abogado de CITUAM y yo abogado de la UAM y donde tuve el placer de discutir con un personaje de ese tamaño el poder tener ahora el gusto la honra de tener al lado entre comillas a un contrario habla de un personaje de alto nivel yo rescato de todo eso más allá de mi admiración al personaje más allá de mi admiración al compañero agradezco al amigo al académico el que me honre con esta posibilidad de dirigirme a ustedes y felicitarlo por el gran orgullo que tenemos en la UAM de tener un personaje de esta magnitud gracias felicidades doctor muchas gracias es un placer compartir esta mesa con el doctor Carlos Reynoso Castillo mi amigo mi compañero con la compañera Verónica Curiel Sandoval que ha destacado en los últimos años dentro del Departamento de Derecho obviamente con mi maestro nuestro jefe del Departamento de Derecho el maestro Gilberto Mendoza voy a leerles un documento que preparé porque entre otras cosas ando un poco mal de la garganta y no quisiera excederme más allá de esto de esto que preparé el libro del doctor Octavio Loizague de la Cueva constituye un documento de consulta obligada para los estudiosos e interesados en el derecho del trabajo toda vez que realiza un detallado análisis de la legislación laboral mexicana y su práctica viciada al amparo de las interpretaciones de las autoridades y de una reforma laboral que trastocó totalmente el ejercicio de los derechos de los trabajadores el estudio crítico del derecho del trabajo por parte de Octavio Loizaga parte del concepto de que la hegemonía que ejerce la clase dominante sobre los órganos o aparatos de estado retomando el pensamiento de Nicos Pulanzas se traduce en legitimidad de las estructuras e instituciones políticas de ahí que el derecho y la enseñanza del derecho reproduzcan la visión positivista del orden jurídico desprovista del análisis crítico e interdisciplinario que permitirían un estudio más a fondo en torno a lo que representan las normas jurídicas justificantes del sistema económico predominante de ahí que siguiendo a Oscar Correas Octavio Loizaga concluya que para los que estudian el derecho del trabajo dentro del culto divino a la ley como dice Correas seguirán pensando que si la norma laboral dispone que la fuerza de trabajo no es mercancía pues entonces no lo es aunque la realidad nos indique lo contrario Octavio Loizaga coincide con Graciela Benzuzán en torno a que el derecho laboral regula básicamente las relaciones sociales de producción al tiempo que encubre o disfraza la lucha de clases o intereses en pugna de donde se desprende la percepción de que el derecho contribuye a la reproducción de las condiciones de explotación del trabajo por el capital sin dejar de lado que el derecho del trabajo no es una concesión gratuita del estado capitalista pues surgió como respuesta a la lucha de los trabajadores por la obtención de mejores condiciones de vida y de trabajo y si bien el derecho del trabajo surge a partir del sustento de una ideología revolucionaria y tutelar del derecho del trabajador frente a la facultad que tiene de explotación el capital Octavio Loizaga recalca algunos aspectos que contravienen ese carácter tutelar y esa ideología revolucionaria a partir de la reforma de 2012 a la ley federal del trabajo toda vez que en lugar de buscar la tutela del derecho obrero se privilegia la tutela del derecho del patrón lo anterior lo expresa el autor en la introducción de diversas formas en la introducción abordando las diversas formas de contratación que reducen la estabilidad en el empleo tales como la contratación por capacitación inicial y el contrato a prueba así como otras formas para favorecer que los patrones evadan obligaciones laborales a través del establecimiento del pago del salario por hora o la polivalencia y abaratamiento del despido al limitar el pago de los salarios vencidos a sólo 12 meses más el 2% de intereses sobre el importe de 15 meses de salario como un importe total por el resto del tiempo que dure el juicio respectivo o bien la reglamentación de la práctica del outsourcing o la tercerización laboral de cuyo tema el doctor Carlos Reynoso ha realizado un amplio estudio y que en mi concepto es mejor que se encuentre reglamentado puesto que resultaba ya una práctica desleal de los patrones frente a los trabajadores y se ejercía sin control alguno de parte de las autoridades del trabajo analizar cada una de las instituciones del derecho del trabajo Octavio Loizaga hace un recorrido histórico doctrinario en torno al contrato y la relación de trabajo profundizando en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo y la preocupación doctrinaria por ubicarlo dentro de las figuras jurídicas conocidas primero en la forma del contrato de sociedad pasando por la de arrendamiento hasta llegar al concepto de la compraventa tomando en cuenta que lo que se vende es la fuerza de trabajo y no su propietario esto es el trabajador de ahí que la expresión legal de que el trabajo no es una mercancía tiene la pretensión de ocultar que el patrón se apropie de la fuerza de trabajo que el trabajador pone a su disposición de manera subordinada exista o no el contrato escrito en su análisis crítico e interdisciplinario el doctor Loizaga de la cueva hace referencia a la jornada de trabajo como aquella que se que se genera que genera la obtención de la plusvalía por parte del patrón en alusión al planteamiento marxista respecto de que la jornada de trabajo comprende un tiempo de trabajo necesario y un tiempo de trabajo excedente siendo en este último en donde el trabajador reproduce el plusvalor del que se apropia el patrón por tal razón el doctor Loizaga de la cueva es incisivo en cuanto a la pretensión del capital de lograr la regulación de una jornada flexibilizadora en cuanto a salarios turnos y horarios en atención a los intereses de la empresa en particular resalto el análisis que hace el autor en torno al salario y su expresión legal puesto que al regularse como el pago que el patrón hace por el trabajo recibido pareciera que pretende negar que existe explotación del trabajador puesto que éste recibe el pago de su trabajo sin embargo como lo explica Carlos Marx el patrón no paga el trabajo sino el valor de la fuerza de trabajo y a cambio de ello adquiere el derecho de disponer de esa fuerza viva de trabajo haciéndola productiva en el tiempo de trabajo necesario en que el trabajador produce lo que el patrón paga por su fuerza de trabajo es decir el equivalente a su salario y aprovechándola productivamente en el tiempo de trabajo excedente en que el trabajador produce la plusvalía o ganancia de que se apropia el patrón sin cubrir pago alguno finalmente quiero referirme al tratamiento que del doctor Loizaga al derecho colectivo del trabajo desde su crítica a la figura del registro sindical y el control que ejerce el estado sobre la organización de los trabajadores y su análisis del caso de casos concretos de abusos de autoridad como en la referencia que hace al sindicato mexicano de electricistas y la desaparición de la empresa Luz y Fuerza o el de los trabajadores de mexicana de aviación y el manejo sucio de su pretendida crisis financiera hasta el caso del sindicato de trabajadores mineros metalúrgicos y similares de la república mexicana y la persecución que el estado ha hecho de su líder Napoleón Gómez Urrutia a quien en particular el autor le otorga un voto de confianza cuando expresa textualmente que si bien Gómez Urrutia heredó como lo hizo el cargo de secretario general del sindicato de su padre que había sido más de 20 o 30 años el secretario general de ese sindicato con su actuación nos dice el autor se ganó el reconocimiento de los trabajadores aseveración que es respetable pero que en lo particular me permitiría disentir de la misma porque creo que ese señor no representa para nada el sindicalismo democrático en cuanto al registro sindical la ley oculta el carácter constitutivo que este asume respecto del sindicato nos señala el autor pues como señala siguiendo lo dispuesto por el convenio 87 de la oit el legislador dispuso que los sindicatos se constituyeran libremente sin autorización previa y que una vez constituidos se registren ante la autoridad correspondiente no obstante la propia ley federal del trabajo establece en su artículo 368 que el registro del sindicato y de su directiva produce efectos ante todas las autoridades lo que en sentido contrario indicaría que aquellos sindicatos que no obtengan su registro carecen de capacidad de acción ante las autoridades lo que implica que requieren de autorización previa para poder actuar legalmente perdón legalmente a lo anterior yo agregaría lo dispuesto por el artículo 374 de la ley federal del trabajo que prescribe los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad entre otras cosas para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes de ahí que los sindicatos que pueden actuar ante las autoridades son los legalmente constituidos de acuerdo con ese artículo y de acuerdo con el 368 ante citado si sólo los que tienen registro pueden actuar ante las autoridades entonces en la interpretación de ambos artículos los sindicatos legalmente constituidos serían los que tienen registro así mismo y ya para concluir destaco la referencia que hace el doctor Octavio Loizaga de la Cueva a la existencia de los contratos colectivos de protección patronal derivados de una práctica viciada de la actuación de sindicatos que no representan el interés obrero y que sólo utilizan su razón social y registro para beneficio de sus dirigentes recomiendo ampliamente la lectura de este libro para estudiantes y abogados laboralistas por constituir una versión alternativa a la tradicional que conocemos que en muchos casos como ya lo decía el doctor Carlos Reynoso se limita a reproducir el texto de la ley como verdad absoluta muchas gracias a mis alumnos desde luego que se encuentran presentes a los eminentes abogados que también están acompañándonos y a todos pues les agradezco el que me acompañe ahora bien el objeto de este libro como se ha señalado y estoy de acuerdo ha sido desentrañar guadiubar a desentrañar la naturaleza del derecho del trabajo fundamentalmente en México pero también en diversos países del mundo básicamente en América Latina a este efecto se rebasa el estudio meramente pues funcionalista meramente positivista toda vez que pensamos que además de este que debe ser estudiado y debe ser estudiado muy muy bien muy muy bien debe estudiarse también de una forma crítica interdisciplinaria como lo han hecho otros estudiosos de esta rama del derecho a los que cito y le doy crédito en este orden se analiza se estudia y se profundiza sobre las causas y motivos en que surge evoluciona y desarrolla y aplica la normatividad laboral en sentido su surgimiento y metamorfosis contravertida en diversas etapas se encuentran vinculadas desde luego con los factores reales de poder aquí recuerdo a la sal y desde luego con los poderes fácticos que han surgido últimamente y que están atrás de su aparición y desarrollo en este orden pues examinamos desde la visión apuntada los que a nuestro juicio son los temas claves y fundamentales del derecho del trabajo pilares en los que se sustenta el mismo por lo que corresponde al derecho individual en primer lugar la relación de trabajo y el contrato de trabajo el régimen económico vigente se sustenta en las relaciones sociales de producción que se generan en su base es en esta donde encontramos sus dos polos el propietario de los medios de producción y el poseedor de la fuerza de trabajo en la ley moderna ambos aparecen de una manera abstracta parecería como si cualquier persona como lo señala la propia maestra Benzuzan Antoine Jamol León Kahn etcétera etcétera cualquier ciudadano podría ocupar cualquier de los dos cargos si se leyera simplemente así y no se viera de otra manera desde hace tiempo se tiende a rechazar la vigencia de la lucha de clases se reconoce sin embargo que en la celebración de un contrato individual y no digamos en un contrato colectivo se encuentra presente la lucha de intereses encontrados el mismo Baltasar Cavazos abogado de la Coparmex ex abogado de la Coparmex hoy ha fallecido reconocía reconocía pues que el interés del trabajador era trabajar menos y ganar más mientras que por parte del patrón era todo lo contrario es una lucha de intereses que se encuentra ahí el nombre que finalmente le demos es lo de menos lo menos importante lo fundamental lo cierto es que el conflicto está latente y a veces muchas veces explota como se ha visto como ya señalaba el maestro bueno los maestros que nos han acompañado pero fundamentalmente el maestro Ismael González Correas Oscar Correas ya menciona que la fuerza de trabajo al igual que cualquier otra mercancía es llevada a venderse solo que en lugar de ir de la mano del trabajador va dentro del mismo y el trabajo más específicamente su fuerza de trabajo es una mercancía cuyo objeto es producir valores de uso que después van a venderse en el mercado los abogados generalmente son formados dentro de un postulado en el que el trabajo más exactamente la fuerza de trabajo no es una mercancía lo que constituye la piedra filosofal de todo el derecho laboral moderno los abogados reciben por lo general como se ha mencionado también aquí una instrucción eminentemente jurídico formal de carácter técnico que no es desechable al contrario se debe manejar muy bien pero no solamente esto porque en todo caso se aleja absolutamente de las ciencias sociales en el caso de la ley de México de la ley general del trabajo hay que recordar que el artículo tercero de la misma de manera precisa señala que el trabajo no es una mercancía que el trabajo no es artículo de comercio se trata desde luego de una declaración bien intencionada de corte ideológico que tiene por objeto salvaguardar la dignidad del trabajador a efecto de ser tratado no como un objeto o una mercancía cualquiera sin embargo esto no quita que la misma la fuerza de trabajo sea y se comporte en esencia como una mercancía desgraciadamente así es en la práctica ahora bien pregunto ¿cuál es la naturaleza jurídica de la relación de trabajo y el contrato de trabajo? estaríamos en presencia como ya lo decía el maestro Ismael González de diversas posiciones el contrato de sociedad el contrato de arrendamiento que ya recogía el código Napoleón de 1804 o los códigos civiles de 1870 y 1884 en relación ya con los trabajadores de confianza bueno hay que decir que en México lo que nos dice el artículo 9 que en principio regula porque hay todo un capítulo dedicado a ellos pero que en principio regula y señala quiénes son los trabajadores de confianza es violado brutalmente por la mayoría de las empresas en México no solamente en el sector público sino en el sector privado e incluso desgraciadamente en algunas en algunas universidades ¿de qué depende que un trabajador sea de confianza de la naturaleza misma de las funciones que presta dirección inspección vigilancia y fiscalización de una manera general y de las que se están cerca de los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento el chofer el office boy etcétera ¿no? y qué pasa pues que realmente esto esto no no trasciende no se hace caso pues a lo que señala la ley y ahí había que recordar lo que dice Arturo Alcalde en muchas empresas hay más generales que soldados ahí está la Comisión Nacional de Valores la Ley de Seguros y Fianzas la bancaria en donde los trabajadores de confianza llegan al 80% y es minoría los trabajadores de base cuando no corresponde realmente a su a su a su realidad concreta en cuanto a la estabilidad bueno aquí habría que ser muy claro para decir que cinco minutos en cuanto a la estabilidad en cuanto a la estabilidad había que decir simple y sencillamente que todo por lo que luchó Mario de la Cueva que fue quien coordinó la Ley Federal de Trabajo de 1970 el proyecto que después se convirtió en ley se echó por lavarla ¿no? en el contrato a prueba en la capacitación inicial en donde es una decisión ómnima del patrón en ambos casos junto con la opinión de la Comisión Mixta de Productividad Capacitación y Adiestramiento que por cierto no es vinculatoria la que define finalmente la posición de este tipo de trabajadores y bueno pues el 90% de los sindicatos en México y a esto coadyuva pues esta situación son de corte corporativo o están inmiscuidos directamente con el patrón voy a concluir por el tiempo que me dicen que me falta me queda muy 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 poco haciendo una referencia al outsourcing el outsourcing o subcontratación que ahora se reglamenta ahí en relación con esto cabe señalar y leo textualmente es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o prestas servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante persona física o moral la cual fija las tareas del contratista y la supervisa en el desarrollo de los servicios de la ejecución textualmente se señala esto se pusieron cuatro candados sin embargo el fundamental el más importante el que señalaba que no podrían realizarse en actividades sustantivas que constituyen el objeto de la empresa se sustituyó se quedó había quedado en la cámara de senadores sin embargo cuando pasó a la cámara de diputados dos partidos muy conocidos el oficial y uno de color perico por no decirlo de otra manera pues la suprimieron desgraciadamente se adhirieron aquí hay que decir que en la praxis en una pequeña una minúscula empresa ubicada en una pequeña oficina con muebles argumentarios es decir con patrimonio que no garantiza realmente el pago de las responsabilidades que puede tener el patrón con sus trabajadores o puede tener la empresa pues deja prácticamente a los asalariados en la más absoluta indefensión independientemente de que no se advierte su relación laboral y la estabilidad del empleo quiero citar por último el estudio que hizo la licenciada Verónica Curiel en una cuciosa investigación en alegatos en donde nos presenta el incremento desmasurado que han tenido en los últimos años la subcontratación en 1900 o el outsourcing en 1998 eran alrededor de un millón para 2003 ascendían aproximadamente a un millón 400 mil en 2008 eran un poco superiores a los 2 millones 732 mil y en 2014 se afirma ya que llegaban a los 5 millones de trabajadores trabajadores que no gozan de ningún derecho y que están al margen por esta reforma que se hace no alcancé a leer ni la mitad de lo que traía a leer y a decir la mitad de lo que traía por el tiempo que tenemos desgraciadamente pero pues ahí les dejo estas reflexiones y ojalá puedan compartir conmigo algunas en el libro correspondiente gracias letras universales mentes en expansión